Uní a una transmisión en vivo en la Dark Web. Lo que vi fue espeluznante. Supongo que todos sabéis lo que es la Dark Web. Seguramente todo lo que hayáis escuchado sobre ella sea cierto. Después de escuchar innumerables historias sobre lo que la gente encuentra en este lugar, permití que mi curiosidad se apoderara de mí y comencé a investigar por mi cuenta. Inicié mi aventura en la Dark Web hace aproximadamente un mes. El proceso era relativamente sencillo. Trabajo en cosas relacionadas con la informática, así que realmente no tuve problemas para moverme por el navegador. Después de las numerosas historias que había escuchado sobre las terribles consecuencias que la gente ha enfrentado después de visitar esta parte de Internet, me aseguré de cubrir todas mis huellas. Instalé la VPN más potente que pude encontrar, desconecté mi cámara web, y por si acaso, cerré con llave todas las ventanas y puertas de mi casa y activé mis cámaras de seguridad. Después de ver una gran variedad de videos gore y expedientes de personas desaparecidas y asesinatos sin resolver, me terminé aburriendo. Quería más. Comencé a aventurarme más y más profundo. Y después de pasar innumerables horas copiando y pegando enlaces, derribando cortafuegos, etc., finalmente obtuve lo que quería. La primera página mostraba una lista interminable de enlaces. El primero era una guía paso a paso sobre cómo preparar y comerse a un ser humano. Mientras recorría la interminable lista, cada uno se volvía más y más perturbador. Estaba a punto de abandonar la búsqueda en esa lista cuando un enlace en particular llamó mi atención. El enlace consistía en una larga colección aleatoria de caracteres diferentes que al final del todo ponía en vivo escrito en rojo. Comenzó con imágenes en blanco y negro de un hombre caminando por algún tipo de bosque. Después de los primeros cinco minutos, no estaba sucediendo nada interesante. El chat en la transmisión en vivo estaba mayormente en silencio. La mayoría de los espectadores hablaban un idioma diferente de todos modos. Después de diez minutos de este extraño hombre merodeando por distintas propiedades, se topó con un seto. Tenía alrededor de dos metros de altura y estaba razonablemente cuidado. A medida que se acercaba más y más, el lugar empezó a resultarme familiar. Viendo al transmisor atravesar el seto, reconocí de dónde provenían las imágenes, mi jardín trasero. Desde mi monitor podía verlo todo. Mi césped, el huerto que había plantado recientemente y sobre el invernadero. Estaba la ventana de mi dormitorio. Allí estaba yo, sentado frente a la pantalla. Mi corazón comenzó a latir rápido. El sudor comenzó a caer de mi frente, empapando la almohadilla de mi ratón. En la esquina inferior, el chat comenzó a explotar con personas de todo el mundo pidiendo que este hombre hiciera cosas terribles conmigo. Cerré mis cortinas inmediatamente después de leer las turbias y terroríficas solicitudes de los miles de espectadores. Mientras agarraba mi teléfono para llamar a la policía, una voz profunda salió de los altavoces de mi monitor. —Yo no haría eso si fuera tú —dijo. Me quedé paralizado. Mis manos comenzaron a temblar, lo que hizo que soltara mi teléfono. Volví a mirar el monitor. Ahora estaba afuera de mi puerta trasera. Los pelos de mi cuerpo comenzaron a erizarse. De repente, apareció una encuesta en la pantalla. Había dos opciones. Ambas implicaban una forma espantosa de torturarme. Me quedé allí, con los ojos pegados a la pantalla, incapaz de moverme mientras los espectadores comenzaban a votar. A medida que continuaba la votación, el hombre afuera encontró una llave bajo una maceta, abrió la puerta y entró. Agarré el objeto contundente más cercano que encontré y esperé a que el loco maniático subiera la escalera que conducía a mi habitación. Hubo una notificación en mi computadora. La votación había terminado. Parecía que los momentos previos a mi muerte habían atraído a una gran audiencia de psicópatas que no podían esperar para ver a este hombre hacer cosas horribles con mi cuerpo. Ahora podía escucharlo acercándose a la puerta. Cada paso que daba hacía que mi ritmo cardíaco se acelerara. Ahora, damas y caballeros, el momento que todos han estado esperando, dijo el hombre mientras abría mi puerta.